Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria han realizado en la jornada de este viernes una limpieza a fondo en el centro de San Roque Casco. Se trata de tareas incluidas en la campaña UNETE. En los alrededores de la Plaza de Toros y en sus calles aledañas se ha llevado a cabo una limpieza profunda utilizando mangueras de agua caliente a presión. Por otra parte, otro equipo ha realizado una limpieza con la máquina barredora, concretamente por los alrededores de la Alameda Alfonso XI. El Plan UNETE consiste en una limpieza de choque que se lleva a cabo utilizando diversos medios de los que dispone la Delegación de Limpieza Viaria, como máquina barredera y cubas de agua caliente a presión. También se ha llevado a cabo la reposición de nuevo material, entre el que figura la instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Dentro del Plan UNETE se puso en marcha además de la unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros en el que los agentes de la Policía Local evitan este tipo de infracciones. También se creó un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación tanto a nivel de pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, así como a la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque Televisión. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles.